En todos los planes que estamos haciendo hidrológicos de cada río, estamos introduciendo las obras de regulación que consideramos importantes para el futuro. En el caso del Duero, hay un número de presas importante que el Gobierno querría construir. A pesar de eso, en el último Consejo Nacional del Agua, hubo quienes se pronunciaron contra la construcción de presas. Ahora se ve lo necesarias que son. Por lo tanto, los procesos de poner en marcha nuevas obras de regulación son difíciles. Hay mucha oposición, pero son absolutamente necesarios. Entonces, el Gobierno, desde la prudencia, desde la racionalidad en todos los planes hidrológicos, va a analizar si los ríos tienen suficiente capacidad de regulación, de la minación contra avenidas, que es muy importante, y vamos a poner en marcha todas las infraestructuras necesarias dentro de las regiones presupuestarias para seguir haciendo obras de regulación y de la minación, que son absolutamente necesarias. En un país como el nuestro, donde cuando llueve, llueve mucho, pero luego además hay unas sequías muy importantes. Las presas cumplen un doble papel, capacidad de almacenamiento y capacidad de la minación. Por lo tanto, yo creo que todavía nos queda mucho por hacer en esta materia. Y dentro de las disponibilidades presupuestarias, el Gobierno va a seguir apostando por nuevas obras de regulación.